Hay que recordar que efectivamente, a ver, hora peruana, 7 y 27 de la noche, yo creo que, pues, hay un buff que está llegando directamente hacia la escuadra de parte de Matthew. Al parecer el gatillo está que falla o algo por el estilo porque ninguna de las dos balas finales ha acertado. ¡Uy, Parker! Estuvo cerca de... ¡Oh! ¡Te lo va a matar al final! ¡Se entrega Slatems! ¡3, 2, 1! ¡Adiós! ¡No te la creo! La First Blood llega para la escuadra de Boca Juniors. ¡Oh, my God! ¡Increíble! Bueno, vemos que Clubware jalando un poquito la marca. ¡Oh, sí, el daño! ¡Mira el daño y el castigo! ¡La mete a dos! ¡De los Power Cops se ha muerto! ¡La latrón y la parte de top lane! ¡Way, Wayform sigue pegando para acá! ¡Quiere llevarse la vida de Mariano! ¡Porque Italiano gasta laera! ¡Demasiado tanque aguanta Mariano! ¡Y el sostre que desciende de los cielos nos logra impactar! ¡Sobre! ¡Está Dark Willow! ¡Ojo con Parker! ¡Se enfrenta a 3! ¡Rotaba Matthew! ¡Rotaba Budota en el slow! ¡Pero Parker puede salir del problema! ¡Está con Blue Tyrannae! ¡Se acerca Budota un poquito más de slow! ¡Tal vez la Blue Tyrannae lo puede salvar! ¡No tiene maná! ¡Pero tiene cómo salir de la presión de los chicos! ¡De robar a los stacks que estaban desde este lado! ¡Igual recordemos que la Templar se ha llevado el stack que está en la zona un poquito más inferior! ¡Ojo! ¡Rotación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Habría sido buenísimo para la latrón y si se llevaba la kill! ¡No lo ha conseguido! ¡Secret huye nada más! ¡Sabe que la latrón y no puede ni siquiera tocarlo! ¡Tercera habilidad! ¡Podría generar rotaciones! ¡Pero como no trae ningún ítem! ¡Se le complica un poquito más! ¡Van por Axel! ¡Ojo que hay una trampita para protegerlo! ¡Pero Slatems quiere tomarla con el tornado! ¡Al final Axel cae! ¡Pero también está cerca la latrón y no sé si hay secuencia aquí por parte de la escuadra de Ayer! ¡Dudo mucho eh! ¡Boom ya se animó a tomar la torre arriba! ¡Podrían hacer lo mismo en la línea central! ¡Sacándole mucho provecho a ese Meteor Hammer! ¡Muy bueno lo de Sacret! ¡Va a hacer la transición también! ¡Abandonando top lane! ¡Buscando ahora tener la llave! ¡La entrada! ¡Si el triángulo ya sea la jungla del equipo rival! Pero podría aprovechar el tener el Ravach Pero se atreve el Alatroni Buen castigo Hoy un tornado de control de Latam se queda sin maná Habrá Ravach Va a terminar lanzando el Ravach Bonito, falta el daño No tiene ángulo para el ángulo en el match Y va a perder la oportunidad Cae Sacred no se lo esperaba Y un cálculo Un mal cálculo, perdón Un error, Garrafal Le sale mucho mejor al equipo de Boca Juniors Que va a sacar la tercera Inmediatamente lo ponen de cabeza El Alatroni Y las close con Alimayers Ojo, eh Sacred Igual llega a la defensa Quiere matar al Alatroni Y el tornado me parece que es suficiente Al final con el call snap Consiguen la baja sobre el Boy Spirit Intenta defender la escuadra de Boone Esports Y lo ha conseguido De cierta manera Pacas Los Stacks Y Tele lo gasta Acaba de ver a Wuduta Lo pone de cabeza Compella en los supports Se muere a como de lugar Maneras de lograr conseguir La supervivencia del club En barrio equivocado Territorio rival Bueno, es la labor de un support A veces caer de esta manera Pero avisa a sus compañeros Donde se encontraba la gente enemiga Ahí le da tranquilidad Para farmear a Pacash Para farmear a Slatems Slatems sobre todo Que se tiene que recuperar Que hablaba Que quizás su espíritu ese Lo complica un poco Pero A lo largo de escalar una posición Y dejando por último Al carry Del equipo De Boca Juniors Que es la Alatroni A un pipita La pipita y guay Como dice el choco Ojo con Slatems Lo visualizaron Se lanza la Alatroni Pero rápidamente La respuesta con el Silence Tiene todo el control Por parte del club Incluso el Ravash Para poder traer abajo Si o si Al Boy Spirit Cuatro héroes de boom Bueno Es un Ravash Que no vas a utilizar Tampoco comprometerlo Es un minuto Relativamente temprano Así que Pero ahí es un momento Donde Jim Park Debe acumular un poquito De cargas de Desoladora Slatems Lo van a ver Hacia abajo Ojo Zangred Mira cuánto castigo recibe La Desoladora Lo está reventando Completamente Y muy bueno Lo que termina siendo Italiano Gang Está en el control de Slatems Que no sirve para nada Y saca la sexta Rapidito Nada más Boca Juniors Ojo con ese terror Al Mariano Sabía dónde estaba Sabía dónde encontrarlo Y Zangred Tiene que caer también Dos Por nada en el intercambio Y Boca Juniors Va a reventar La parte de abajo No te lo puedo creer Sinceramente El escuadre Boca Juniors Sabe el timing Sabe la potencia Que tienen en este punto De la partida Y están aprovechando Completamente Y Slatems También está siendo Atrapado constantemente Italiano Gang Al parecer hay control Sobre él Pakas está cerca Viene el silence Constante Muchísimo daño Porque el que se come Italiano Gang Pero vendrá la respuesta Tal vez del escuadre Boca Juniors No tiene mana La Latroni Así que Pakas En Un buen momento La verdad Ya tiene Samantha La ayuda del montón Ojito Con el uso De la mana de atos La Latroni Se va a salvar por poco Nada más Y ojo Que estaba Axel Para poder darle La cobertura Lo vi muerto A la Latroni Pero ahí está Para eso están los supports Darle algo de acompañamiento Aunque hay Ravash Aunque hay Hookshot Hay que tenerle un poquito Más de respeto Pero parece ser que Saben Tiene la info De quienes se encuentran En la parte de Toplane Otra balita más Llegará Sankred Meteor Hammer Que desciende de los cielos Se lo canceló Falta el daño Muy bien Ahí el cancelamiento Del Meteor Hammer Para ahora Sigue peleando Y ojo Con el Ravash Que mete Sankred La Latroni se va a salvar Bueno el Fear Pero Mariano Responde de manera bella Salvando a su compañero Y deja mal parada Sankred Pega Jim Park El mes la presión Mira la reducción de armadura Y esta historia Este tight counter Otra vez el equipo Del Dyer Pisa fuerte Jim Park Volviéndose un monstruo En estos 18 minutos Aquí nos damos cuenta Realmente de la diferencia En cuanto al daño Que posee la escuadra de Boom Y como se está organizando La escuadra de Boca Juniors El resumen es el siguiente Jim Park está haciendo parte De las peleas de Boca Juniors Mientras que Boom Esports Aún no cuenta con Pacaz De los chicos de Boca Juniors Una jugada estratégica Muy bien planteada Por parte de Boom Esports Para ganar ventaja Para ganar minutos Recordemos que el por fin Trae la ventaja Hacia el late game Al menos contra la Templar Assassin Así que hay grandes oportunidades De que Boom Esports Ganando tiempo Ganando minutos Solo en medio Pueden matarlo Sí, le cae la primera trampa La segunda Y lo destrozaron Jim Park en un Dominating Italiano Gangsta Lo para de cabeza El Tidecounter Lo deja de malestar por ahí El Kakenchell Lo ayuda un poquito Tiene Ravage aún Tienen el talismán de evasión Podría evadir completamente Los golpes de Jim Park Y más bien Aquí están viendo Se va a ir Gangsta A ver ¿Dónde está Slatims? Da el pasito para el lado El Side-Stay Pero lo acaba de revelar No tiene como controlar Más bien el Tornado Le da algo de tiempo Hay Muro de Hielo Defining Blast Logra ganar Alguna segunda Pero es imposible Lo paran de cabeza Y lo van a desaparecer No parece que Boom Pueda salvarle la vida Y Jim Park Está Endemoneado 5-0-4 En el KDA Miren ese KDA Para la cantidad de kills Que tenemos Un Agui Señor De la Templar Conocedor Como la palma de su mano Podría tocar High Ground El equipo de Boca Juniors Quiere utilizar De una vez por todas Ese Ravage Pero Jim Park Una racha encima Cerca de la BKB No lo va a luchar Todavía Creo yo que lo más sensato Es esperar a la BKB Aunque aquí le pica La manito Va a lanzar Cesar Slate No tiene como replegarse El silencio es único Y un Wicked Seek Una hermosa jugada De Parker Y Lala Trani Que lo tipea Ya tiene BKB Está haciendo Una de estrosos Aquí El posición número 2 Del equipo de Boca Para Mariano Ojo Que Wudota Es el primero En iniciar Seek Intenta corresponder De igual manera El silencio se protege Llega Pakas De igual forma Pero Al final Mariano Ha desaparecido La respuesta Es por la retaguardia Parker Entra Directamente Esta vez Siempre Matthew Quiere matar al siguiente Podría ser Wudota Lo consigue BKB activada Mafium intentará correr Esta vez con el TP Mientras que Pakas Está quitando Todas las caras De Refraction Pero ha llegado El resto de sus compañeros En el AX De igual manera En el Ravage Pakas está buscando La víctima más fuerte Salvan a Parker Y se muere Parker Cae incinerado Mientras que La Latrone También tiene que echar a correr Pero Pakas Ha retrocedido brevemente Sus pilas Activa la BKB Están buscando al support Quieren ir por Axel Impacta el stun Del meter Y Pakas Destruye los sueños De la escuadra De Boca Juniors Trayendo a 3 abajo Por el intercambio De sus supports No sé Pero yo creo Que se emocionó Se emocionó demasiado El hermano gemelo De Tofu No debió adelantarse De esa forma Fue muy osado Muy picante Estar así Tan adelantado Pero sentía confianza Y no estaba mal Pero el equipo rival Sabía cómo responderle Muy atento a Mati También para activar la ultimate Y hacerle perder tiempo Y Pakas No dudó Ni un solo segundo En continuar con la persecución Y la cerecita del pastel Obviamente Un Sunstrike Que le da la victoria Y que ahora Lo empieza a ayudar A soñar Con esta pequeña remontada Y el siguiente Roshan Obviamente Es el objetivo Slatems Ahora que está buscando La Gunny Scepter Y no nos olvidemos Del combo Ravage Cataclismo Misión Esperar la Teamfight allí Pero toman la decisión De ir hacia el otro lado Del mapa Generar un poquito De disrupción Atraparlos con la guardia baja Pero Boone Esports Estaba At Gansta Tiene su PKB ¡Uy! ¡Mira el combito! ¡Lo decíamos! Explotó la Landroni Imparable Pakas Esta es la oportunidad De ir por el Highground Directamente A un Trail Inmortalidad Quedan 3 minutos Primero la Tier 2 Y la siguiente Wave Apoyará a Boone Esports Para tomar El Jairon de Medio Lo madrugaron Alcanzar Mientras tanto Lo van a cazar A Parker No activa la BKB todavía Pero está ralentizado Un dirijo Refraction Sigue golpeando Del Morphing en este momento Se mete hasta el fondo Hasta la cocina Ha muerto Boone Pero paran de cabeza Completamente Pakas esquiva Este jugador Mita hasta la Ladroni Se mete con el remanente Pakas a puerta De perder La Inmortalidad No tenemos raba Y no tenemos nada Y esto podría ser Una vuelta de tuerca Tiene Scepter Mariano Y esto es un gran problema Para la escuadra De Boone Esports Que automáticamente Huye de la pelea Pakas pierde la Inmortalidad Y es momento De tirar para atrás Y calmar Las aguas Calmar las revoluciones Porque se desespera Se desespera Un poco Boom Y ahora le ha dado Una muy buena chance De volver al juego También a los chicos De Boca En la jungla Cambia muy bien De objetivo La Latroni Lo va a ver Es el golpecito Pero la daga Súper rápida Lo van a perseguir Tenemos a Raba Se aguantará Se va a salvar Sacre todavía Gana algo de tiempo Recuerda que hay A la barra Disponible Se mete con todo Boom Va a entrar el Raba Y no tenemos a Raba Pero el cataclismo Queda enciente de los cielos Quería castigarlo Pero no pasa nada Mientras tanto Parker Quiere sacarle A Sacre de encima Está buscando a dos Va a matarlo Completamente La Latroni Se queda encima Mientras tanto el control Que lo desaparecen No se lo puede creer El equipo de Boom Le dan vuelta A este enfrentamiento Matiu tiene que escapar Mete la bala Es correcta Pero no sé si tiene La teletransportación Disponible Va por el Twin Gate Pero Italiano Gangster Ya estaba Ahí donde está Pega Parker Se deshace de él Y el equipo de Boom Empieza a temblar La primera partida Para ellos Es Latens Se va a salvar No No termina cancelando El Latens No puede hacer nada Está contra la espada Y la pared Y esto va a ser Casi un Team Wild Va a llegar Parker Ni es necesario Que llegue aquí Parker 12 a 19 Y le da la vuelta Boom No se puede creer esto Y empieza A dudar su victoria En este primer mapa Tanto de caer en el Ravage Aunque mira la Fakaz Haciendo el Base Race Bueno no Base Race El intercambio El tradeo de la barraca Lo agarran solo Le cae un silencio Viene el segundo silencio También activa la BKB Se va a plantar No ha tumbado la barraca Por completo Pero creo que ya se tiene Que teletransportar Que alguien lo ayude No ha utilizado La teletransportación El Latroni Lo va a seguir buscando Un poquito jugando Con el fuego Aquí los chicos de Boom Pero está bien Porque alarma Al equipo rival Y no ha sido Un mal tradeo Si al final Pakaz también Llama la atención De los héroes Del escuadre De Boca Juniors Parker se ha mantenido abajo Ha solo tomado La barraca de rango Pero ahora Ha matado a Matthew Una vez más BKB Hágase atrás A Parker No le importa nada Puede huir Puede matar a quien sea Dentro de la base De la escuadra Radiant No trae visión Esta vez Parker No sabe dónde se ubica Pero italiano Gastar Menos encuentra Esta vez A Budota Salta Parker Lo van a borrar Falta un golpe Se va a salvar Budota Salta Al Alatroni Desaparece el support Dos caídos Desde el lado de Boom Significa nuevamente Que el control Lo trae Boca Juniors Maverick Ay, ay, ay Parker Haciendo lo que quiere Y en la noche Donde se siente Como pez en el agua Está cazando A todo lo que se encuentre En su camino El equipo de Boom Me está asustado Y presionamos La parte de medio Puede ser una barraca más Y acercarnos Cada vez más A la victoria El siguiente Rajan Podría ser importante Si somos conservadores Podríamos esperar El siguiente Rajan Y yo creo que Debería ir Por esa idea De juego Por ese Magalto un poquito Por ahí Pacaz Lanza el remanente Creo que lo va a impactar Sí Lo puede rebatar Porque estáis Donde creo Estáis Tomás Un error De Pacaz 100 segundos Abajo No tiene Maverick Esto va a ser Rajan Para el equipo De Boquita Un error Completo De Pacaz Y no le pueden Dejar Esas cositas Al equipo Rival Lo aprovecharon Al máximo Va a ser Rajan Y puede ser Partida La Latroni Lo toma De sorpresa El remanente Primero para setear Un poquito de visión Pacaz Se lo come entero Y la Latroni Había llegado Al timing Del side of vice Qué locura La precisión El timing Preciso Por parte De la escuadra De Boca Juniors Para encontrar Un Pacaz Muy mal parado Sin visión De los supports Sin sentry Sin guard El único guard Que había colocado Wu Pero no había Más visión Detrás de los árboles Y por aquí Mamien Se mete con todo El ball player Un cataclipo Que de 7 de los cielos Han matado al pugna Pero mira como pega Mariano Parker va a tratar De deshacerse De alguien más Sin detalle Hunter Pero Pacaz Empieza con Perister Y no gasta Aguanta todo Lo que le lancen Mariano se va Milagrosamente De aquí Lanzamiento de piedras Cortesía Desde Prime Magis Otra vez la presión Viene el rabai Muy bueno el control Va a morir la Latroni No aguanta nada más Pacaz Siga siendo de las suyas Dominating Para este Morph Dos por uno Dos por nada Perdón Otra vez Boom Dando y pisando fuerte Diciéndoles que Esto ya no está Tan Miembro tras miembro Una y otra vez Constantemente Parker encuentra una oportunidad Esta vez De buscar a Matthew Aunque rápidamente Matthew intenta hacer El chase Viene el ato Rápidamente Budota de igual manera A ver si hay control Termina siendo silenciado Pero no tiene como golpear No tiene nullifier Viene la hex Parker está en sinios problemas Viene por lo menos Sobrevivió Parker Sobrevivió No obstante La ponente Que va a ser Pacaz Esa pala Se no te lo ha creado Golpea Mariano De igual manera Se puede morir también Sacred Que acaba de hacer La escuadra de Boom Parker nuevamente Con el bait Sobrevivió El terrorize De Mariano Italiano Gangster Atento Para poder Traer de regreso A Parker Que manera De jugar Tres héroes caídos De Boogies Por Maverick Y créeme Pacaz No tiene Buyback Un juego espectacular Por parte de Boca Junior Mariano Italiano Gangster Y lo de Mariano Con ese terrorize Un terrorize Que vale una primera Partida Al parecer La última barraca Es historia El servicio de devolución Hace todo su trabajo Sacred Queda solo Creo que tiene un refresher Más O perdón Un ravage más Creo que no tenía La refresher en este momento La defensa Parece Insuficiente Van a ser cuatro Aunque hay Buyback De Pacaz Algo de milagro Tendrá que hacer En este momento Aguanta lo que puede Por ahora Matthew Un poquito más de control Y tiene la gestor Que pone de cabeza Sacred Lo aguanta todo Mientras tanto La refresher Para este club Que se latera con todo Viene con esta junción Va para atrás Completamente Parker Mientras tanto El Atem busca el control Mariano El muro de hielo Pero el ravage Magnífico No hay ravage No hay nada Pacaz va a llegar a la fiesta Pero demasiado tarde Porque ha caído el Sighthunter No hay buyback Mientras tanto Va para atrás Explota el Atem Tiene buyback Se planta Pacaz Cataclismo Que desciende De los cielos Que castiga a los males Manda para atrás A todo el equipo Mientras tanto La bestia sigue luchando Va a regresar La ladrón Y con el buyback Son tres Los que quedan Del equipo de Booth Estamos cerca De la victoria Golpe el trono Parker Va a ser primera partida Para el equipo De Boca Junior No se le cree El favorito De Sudamérica Otra vez Italiano Ganta el Punga Siendo la que quiere Desde la parte de atrás Van a matar a Pacaz Consume el queso Mientras que Parker Sigue golpeando el trono Fortificación Aguanta Matthew El Atem Buscando el ángulo Pero sigue golpeando Parker Mientras tanto Italiano Gantzer Destruyendo a todos detrás Parker sigue tratando De buscar el espacio Pero Italiano Gantzer Golpeando el trono La pelea continúa Nois Va a morir el more flip Regresa la dar A la vuelta Y esto es todo Boca Juniors Se lleva la primera partida Boom No se lo puede creer Y un batacazo Oh